La Moral Químide González, seguimos hablando de libros, seguimos hablando de literatura, está con nosotros el escritor nicaragüense, uno de los pocos escritores nicaragüenses que está poniendo muy en alto y dando la talla, como decimos, a nivel internacional con su obra. Viene a hablarnos de esta antología, que tengo un mal presentimiento, quizás, bueno, yo disfruto cuando leo los cuentos de Arquímedes, yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad compren estos libros, bienvenido Arquímedes a Café con Vos, no hombre, bienvenido, siempre es sabroso, veis, porque no me le sirven un tradito de café a Arquímedes, por lo menos agua de él, si ya no hay café, va a decir que es vos sin café, como dicen los amigos cuando se nos acaba. Contanos, tengo un mal presentimiento, ya vi una edición con una cantidad de cuentos, esto que estás presentando ahora, ¿qué es? Sí, es, mira, el libro... Espérate, ¿cómo te gusta el café? Rico. ¿Rico? Caliente. Entonces, como te gusta rico y caliente, que te regalamos esta bolsita de 1820 para que disfrutes allá de muy temprano en la mañana con un cafecito sabroso. Contanos. Sí, entonces este libro fue mi primer reconocimiento a nivel internacional en Panamá, porque fue finalista del Premio Centroamericano de Cuentos Rogelio Siná en el 2007, y en el 2009 ganó el concurso de publicación de obras literarias del Centro Nicaragüense de Escritores, ahí fue la primera edición que eran originalmente 23 cuentos. Después la gente con los años me fue pidiendo el libro porque se agotó, pero como no tenía los derechos, hasta este año tuve la oportunidad de publicarlo, y agregué otros 30 cuentos que he hecho a lo largo de todos estos años, o sea, son los 52 cuentos que he hecho en toda mi carrera, desde 1999 que estoy escribiendo. Ahora, estos cuentos en gran parte son relatos cortos, son sabrosos porque tienen finales bastante fuertes en algunos casos, cómicos en otras ocasiones. Es decir, ¿qué tanto cuesta meterse a hacer un cuento que la gente te diga, ve qué clase de cuento, no me imaginé nunca que ibas a terminarlo así? Por ejemplo, uno de ellos, para que los que vayan a comprar el libro de Arquímedes, lo busquen, como uno de los primeros, por lo menos a mí me encantó, El Hada de los Dientes, por ejemplo, que es cruel, pero también es interesante cómo se desarrolla esa relación de un tipo que tenía una novia, terminó con ella, y al final se creía que lo podía matar, pero no hace eso, termina haciendo otra cosa. No voy a decir que termina haciendo para que la gente se quede inquieta, pero ¿qué tanto cuesta comenzar un relato y sentirte convencido de que así lo querés tener y así lo querés plasmar en un libro? Cuesta bastante. Mira, usualmente se aconseja a los escritores comenzar a escribir relatos. Yo no tomé el consejo, yo comencé a escribir novelas primero, porque el relato siempre lo vi un género muy difícil para mí, porque el relato es como una flecha. Antes de lanzarla vos tenés que estar seguro dónde va a pegar. En la novela te podés perder, pero siempre al final vas a llegar a un puerto, pero en el relato tenés que llegar a ese puerto ya sabiendo dónde vas a ir. Entonces, por ejemplo, un cuento de tres páginas puede parecer poco, pero hay cuentos que yo los he corregido dos años, porque no estoy contento cómo llegaban al final o los he rehecho para cambiarles la entrada o el final o un personaje. Hay libros como Bonito Pérez, Nostalgia del Bosque, Hambre y Sed, No podía ser de otra manera. Es decir, hay varios cuentos que son súper sabrosos y escuchen lo que dicen acá, en los prólogos, atrás del libro, de Arquímedes González, Sergio Ramírez, por ejemplo. Arquímedes González es un escritor con dedicación, devoción y disciplina. No es fácil encontrar a un escritor que renuncie a todo para dedicarse a escribir, pero Arquímedes es uno de esos autores. Es un escritor prolífico que cuenta con una producción más allá de lo que se ha publicado sobre él. Voy a atenderme con Sergio. Renunciar a todo y dedicarte a escribir, ¿qué tan factible y qué tan rentable es dedicarse a la escritura en Nicaragua? Bueno, primero no se lo recomiendo a nadie, no es nada factible, no es nada recomendable, económicamente es inviable, pero yo trabajé toda mi vida como periodista, yo me gradué como periodista en la UCA, siempre quise ser escritor, desde que era redactor en el diario Barricada y en el año 2008 yo tomé una decisión de salirme del periodismo para dedicarme a escribir. En el periodismo yo tenía todo asegurado, ¿verdad? Pero quería escribir... Los frijolitos, la tortillita y la cuajada. Sí, yo ya había escrito tres novelas más, pero no estaba contento con lo que estaba publicando, entonces yo dije, oh, me salgo del periodismo para hacerlo bien, oh, ya lo dejo, ya no sigo escribiendo. Tu novela, la más leída sigue siendo La muerte de Acuario. La muerte de Acuario, sí. Que al final es un libro que según nos has contado en otras ocasiones... No lo recomiendo. No lo recomiendo tampoco para... Pero es increíble cómo... Ustedes, ustedes que nos ven y nos escuchan, ¿han escuchado a un escritor que dice, no se lo recomiendo, y entonces, ¿para qué lo vas a comprar? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que yo siempre digo que La muerte de Acuario es mi obra renegada, pero a la vez la que me ha dado mucho... ¿Tu mejor es fruto? Sí, y la que me ha dado a conocer. El problema con La muerte de Acuario es que yo viéndola desde ahorita, yo la hubiera escrito de otra manera, y entonces eso me da un poco de tristeza de no haberlo hecho en ese momento. Eso es la... Pero sí, es una novela buena, donde se ve el germen de todo lo que ha venido sucediendo con el resto de mis libros, porque ahí La muerte de Acuario es una novela negra, es una novela histórica, es una novela en la que viene Sherlock Holmes en Nicaragua, viene Jack el Destripador, y todos ellos se reúnen con Rubén Darío, por ejemplo. Van a conocer el ferrocarril de Nicaragua, está en áuge, en áuge lo del canal internacional. Ha visto esa casa, ha visto Carazo. Sí, hacía. Y es interesante porque el libro de Arquímedes, hablando de la muerte de Acuario, concluye que ya que el Destripador terminó muriendo en Matagalpa, en Nicaragua. Así que si tienen la oportunidad también de buscarlo, no se lo pierdan, pero volvamos a... Volvamos a tener un mal presentimiento. Esta portada de este libro no es la del otro libro, la lanzaste con una portada distinta. Una portada diferente. ¿Por qué? ¿Por qué esta portada? ¿Quién la hizo y por qué? Sí, me llamó la atención de la... Es una portada muy cómica, que no da miedo, pues más bien da risa ver a una calavera ahí riéndose. El pintor es Hugo Simber, que es un pintor simbolista. Y entonces quise retomar esa portada como también parte para hacer ver que la muerte también es cómica, ¿no? Y que estos cuentos también son cómicos, no hay que tomarlos muy en serio. Sí, porque hay gente que puede creer que terminas culpando o justificando el actuar de personas que hacen barbaridades en los relatos. Y entonces podría creer la gente que está haciendo apologías al delito incluso. Vamos a leer lo que dicen también Francisco de Ayano Oviedo, Angelita Zavallo y Julio Valle Castillo, que fueron el jurado del año 2009 del certamen Publicación de Obras Literarias del Centro Nicaragüense de Escritores, que declaró ganador este libro de cuentos de Arquímedes. Dice, los cuentos del libro Tengo un mal presentimiento aparecen narrados de manera ágil y clara y propician una muy interesante lectura. Y es que lo que uno encuentra en los cuentos es que vos lo atrapás inmediatamente de que comienzan a las primeras líneas vos te quedás leyendo. ¿Cuántas vueltas le das a esa entrada? Yo pienso como periodista. ¿Cuántas vueltas le doy a la noticia para hacerla directa, atractiva, dura, concreta? Pero siempre estoy pensando como periodista. El escritor debe pensar de otra forma. ¿Pero cuánto cuesta arrancar el libro o el regato? Depende de la idea también. A veces la idea fluye sola. Por ejemplo, una vez estaba leyendo el periódico leí una situación de suceso y se me ocurrió hacer un cuento de alguien que estuviera en un quirófano y de pronto se muere producto de una violencia en la calle. Y entonces él comienza a ver desde arriba todo lo que está sucediendo. Ese cuento se llama El fantasma. Entonces eso vino muy fácil. Tal vez tenía el sentimiento. Depende también de todo lo que tengas en ese momento acumulado. Yo soy mucho de leer y después veo qué se puede sacar de eso. Ahora, es un libro de cuentos que tiene relatos policiales, tiene amores, desamores, encuentros y desencuentros. ¿Hay algo tuyo aquí? Me refiero, ¿hay experiencias propias acá en el libro? ¿Hay algo que están disfrazadas con otros personajes? ¿Hay situaciones propias? No, ninguna. Todos son producto de la ficción y cualquier semejanza a la realidad es pura presidencia. ¿Por qué es silencio? Porque quienes te conocen o te conocemos podríamos pensar, me suena mucho que yo... Esto es algo personal. Dice el escritor Roberto Correa Torres sobre el libro Tengo un mal presentimiento. El escritor nicaragüense Arquímenes González utiliza la brevedad y la concesión para estrujar los textos hasta exprimirlos, orillándolos a expresar con mayor potencia. Aprovecha la puntuación, los espacios intertextuales y los silencios. Constriñe el lenguaje con el oficio que permite al lector enfrentarse con la lectura ágil que enlaza los cuentos hasta convertir el libro en un mapa integral de la parte triste del corazón humano. Hay quienes podrían pensar casualmente que es un libro fatal. Solamente cosas malas pasan en los cuentos. No, que pasan cosas muy buenas en los cuentos también. Mira, estos 52 cuentos también reúnen 12 cuentos que han sido, que afortunadamente han sido premiados a nivel internacional, otros que han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán. Entonces es una doble alegría tener una antología con cuentos que yo los envié a concurso y afortunadamente fueron bien recibidos. Ahora, también aparecen cuentos tuyos en antologías, ¿no? Así es. Lecturas de otros lados, el océano de un pez, puertos abiertos. Te ha tocado también emigrar, te ha tocado vivir fuera para poder hacer lo que hasta ahora has logrado. Y por eso creo que Sergio Ramírez dice que renuncia a todo. Es decir, renunciar a todo es dejar familia, es dejar la patria, es dejar amigos, relaciones, pero es dedicarse a lo que uno más quiere y tratar de abrir ese espacio. Creo que vos sos uno de los más destacados, no creo, estoy seguro que sos uno de los más destacados escritores jóvenes nicaragüenses que se han abierto el espacio, como que dicen, acodeándose y abriéndose el espacio que se merece. ¿Cuánto cuesta eso? Sí, es muy difícil. Mira, yo al principio creí que era fácil, como todo mundo lo cree, ¿verdad? Pero con el pasar de los años te das cuenta de que ir en ese camino cuesta mucho y lo más importante y lo más difícil es no darse por vencido, porque darse por vencido lo ves muy rápido. ¿Has estado a punto de tirar la toalla en algún momento? No, no, afortunadamente no, porque cuando yo dejé la profesión del periodismo oficial, yo dije, bueno, voy a meterme a esto de cabeza porque esto es lo que quiero. Tenemos solamente una oportunidad en la vida y si hay que hacer una cosa, hay que hacerla bien. Y entonces por eso yo decidí... Bajo aquel concepto de que si vas a hacer algo, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, hacelo bien y tratar de destacar entre los mejores. Si te vas a meter en esto de verdad, porque en Nicaragua los artistas, y esto lo hemos hablado un montón de veces acá, el apoyo a los artistas, tanto de las empresas privadas como del mismo gobierno, del ciudadano como tal, es muy poco, el apoyo, el reconocimiento. Sí, en Nicaragua el apoyo cultural es nulo. Somos malinchistas, y eso es triste, porque realmente tenemos que reconocerlo. Vemos a un escritor internacional y... Incluso... No lo queremos dejar ni caminar, queremos fotos con él por todas partes. Mira, ya el Centro Nicaragüense Escritores, por ejemplo, el año pasado ya nos convocó a concursos para publicación de novelas, y era el último refugio que había para los escritores de publicar sus obras. Te vas a las universidades y te encuentras, por ejemplo, que la UCA acaba de eliminar la lectura. ¿Cómo es posible? Porque eliminan la lectura para los estudiantes, es primordial para el estudiante. Y esa es una de las debilidades que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros íbamos a venir, Arquímenes, a platicar casualmente de la necesidad de fomentar la lectura, en lugar de quitarla, fomentarla, porque realmente leemos muy poco. Muy poco me he encontrado con gente que lee y que se entretiene con libros. Ay, no, era muy aburrido ese. No tengo tiempo. Y entonces se pierden de toda una riqueza que hay en cada página, que a veces se escribe con tanto. O sea, una página. Hay relatos aquí de dos hojas. Sí, así es. Ya está, se acabó. Pero te queda una sensación bien sabrosa de leer algo tan rápido y tan barato. ¿Cómo puede encontrarse el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? El libro ahorita está distribuyéndose en literato. Solo en literato. Y yo estoy haciendo así presentaciones en las universidades de Managua. ¿Y cómo reciben los estudiantes? Sí, muy, la mayoría muy bien, sí. Sí, muy bien la mayoría. ¿Cuáles son las inquietudes de los estudiantes alrededor de obras como la tuya? Por ejemplo, ¿cómo se hace un cuento? Eso que vos preguntás, ¿cómo vive un escritor? ¿Verdad? De esto. Yo siempre aconsejo no meterse en esto. Bueno, esperamos, Arquímedes, que te vaya muy bien. Muchas gracias. No sabías que contás con nosotros. Somos amigos con Arquímedes desde hace muchos años y siempre lo he admirado porque si me preguntarán que si tengo que dejar el periodismo para hacer otra cosa, ¿cómo voy a vivir? Arquímedes dijo, voy a dejar el periodismo porque lo que quiero hacer es lo que más me gusta y apuesto a que puedo vivir de ello y dichosamente le ha dado resultado hasta ahora. Gracias, Arquímedes, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, es un miércoles con sabor a libros, con olor a libros, con salud, con mensajes positivos. Tratemos de vivir el resto del día de esa forma. Hagamos las cosas como si fuera nuestro último día para hacerla bien, ¿verdad? Eso es importante. No para pensar que nos vamos a morir, sino que para hacer lo mejor que podamos nuestra labor. Nos encontramos jueves y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de café con vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¡Estás despierto!